Siento poder, siento fuego, siento chifa ¡Wow! ¡Qué locura! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Quiero que mi gente de G2 se ame menos a una nueva emisión del MijinTV Show El día de hoy les traímos una video reacción muy especial El día de hoy vamos a reaccionar a una clásica carnitas asadas La capital Así se llama el canal básicamente Y el día de hoy vamos a reaccionar por primera vez En la historia del canal vamos a reaccionar a comida típica mexicana Así que vamos a ver cómo son unas clásicas carnitas asadas en México Vamos a darle Por eso voy a empezar ahorita primero con poco carbón Para esta primera parte, naturalmente dejamos que se vaya calentando la parrilla Pero tú sabes que yo no empiezo carne asada Y menos, siendo carne asada estilo mexicano sin una buena salsa tatemada Por lo debajo de los comentarios El pana comenzó fuerte de una vez con fuego candela chipa Que es una salsa tatemada Ponle la bandeja de los comentarios Y vemos que el pana resaltó uno de los ingredientes más importantes a la hora de hacer una parrilla Que cuando se realiza con gas normal Que no queda con el mismo sabor que cuando se realiza con carbón El carbón le da otro sabor a la carne Quiero preparar la más típica para mí La más sencilla, la que se puede hacer en todas partes Y una de las más ricas además Son aproximadamente 5, 6 tomates, roma Ya sabes que la cantidad de tomate y chile van a variar según que tan picante la queramos En México son muchos con demasiado Y estos tigueres tienen una gran variedad de chiles Que hace que la comida siempre quede space Ponle la bandeja de los comentarios ¿Cuál es tu chile favorito? Parece mucho, pero estos salieron muy poco picantes Así que va a estar perfecto Tengo una cebolla blanca La cual seguramente vaya a usar nada más unos 3 cuartos Y una cabeza entera de ajo Cebolla blanca Es que a pesar de que el fuego está todavía alto Por la distancia que hay entre la brasa y la parrilla Podemos perfectamente empezar a asar No es como en el Weber que el fuego pues Si está muy cercano a la parrilla Pero lo importante de todo esto Y ahorita vas a verlo más adelante Es que este tipo de carne asada se puede hacer en cualquier asador No necesitamos nada de lujos Ahora, el principio de la salsa tatemada ya te lo sabes Tenemos que ir dejando No me lo sé, no me lo sé Ok, ponle la bandeja de los comentarios Que son los morcajetes Los tomates y los chiles Pero hasta que estén bien, bien suaves Quiero sacar el tomate Y casi, casi que se me esté deshaciendo de lo suave y de lo cocido que está La cebolla y el ajo Si lo dejamos un ratito más Igual hasta que estén bien asados Y que el ajo se vea así Mira que de hecho es con lo primero que voy a empezar El ajo uno lo tiene que tratar de pelar Y que no se pueda Cuando está bien asado el ajo Más bien como que se exprime de su cáscara Eso nos permite además ponerle más cantidad Porque el sabor ya no es tan intenso Yo le voy a poner Eh, vaya dato perturbador Cuando el ajo se encuentra así El sabor ya no es tan intenso Cogiendo clases de cocina con la capital Increíble Toda la cabeza completa Le metemos de una vez un poquito de sal Y voy a empezar a molcaquetear el ajo y la cebolla A esta vamos a darle unos golpecitos para que se deshaga mejor Mira, obviamente cada quien tiene su forma, ¿verdad? Pero esto es con lo que yo siempre arranco Ahora sí me paso con los chiles Que estos es bien fácil de incorporar Yo los voy a ir metiendo de dos en dos Pero están tan suaves, tan asaditos Que no se batalla nada Es una cosa nada más De irle pasando la piedra Y lo mismo exactamente al final con el tomate Nada más lo único que le voy a sacar es la cáscara Porque esta sí es más difícil de moler Pero lo que es el jugo El sabor del tomate Eso sí es bien fácil Cosa nada más de irle midiendo Como te decía Qué tan picante la queremos Y listo, papá Lo único que tengo que hacer es rectificar Digo, seguramente sal le va a faltar Mejor dicho Únicamente termino de sazonar Sal al gusto Y pimienta negra recién molida Ahora, mientras yo preparo la salsa Como dije que esto es de tiempos Aquí tengo primero que nada El chorizo mexicano El chorizo mexicano El chorizo mexicano El famoso chorizo mexicano Nunca lo me he probado Ponle la bandeja de los comentarios Si eres de México ¿A qué sabe el famoso chorizo mexicano? Argentina, Colombia, España Vas a ver que este chorizo Es un poquito diferente al de allá También en México Claro, papá Pero este que es el adobado Más bien con carne molida Es uno de los más populares Y aparte Nada más de lo que me conseguí La tradicional Salchicha parrillera roja Igual Salchicha parrillera Salchicha parrillera No la va a conocer Pero exactamente Ponle la bandeja de los comentarios Que es la salchicha parrillera roja Muchas veces ni siquiera Se ve lo que trae Es típica del asado mexicano Ok, hay que probarla Hay que probarla Así por la mitad Corte mariposa Y mucha gente también Le saca esta cubierta Que repito Yo la verdad no sé ni lo que es No parece tripa natural Pero bueno Otro se la dejan Eso ya es al gusto Esto va a ser precisamente La primera botana Junto con el chorizo Lo vamos a poner Aquí a fuego medio O fuego medio bajo Para que se vayan dorando El chorizo como ves Si es bastante grasoso Si Lo podemos retirar el exceso O igual ahí Que se vaya guisando Mientras queda listo Pues voy a terminar la salsa Así como quedó Está bien rica Pero como siempre digo Si la quieres llevar Al otro nivel Le metemos cilantro Fresco picado No tiene que ser necesario El cilantro tiene una variación De nombre aquí En la república dominicana El cilantro aquí En la república dominicana Viene siendo Verdura El aguacate No por falta Se llevó un pedazo Entonces aguacate picado Al gusto Y ahora si Ve no más Que joyita de salsa Por la bandeja De los comentarios Esta salsa Queda Queda así Normalmente Con ese tipo De consistencia Que chulada Se va viendo esto Recuerdo Apenas Es el inicio La botanita Nada más En cuanto esté El chorizo Igual En cuanto esté A unos Tres cuartos De cocción Ojo Tengo un video Ya viejísimo De queso fundido Con chorizo Y champiñones Queda bueno Pero ahorita Ponle la bandeja En los comentarios Si te gustaría Que veáramos Este video El que el pana Tiene Y que se ve Muy interesante Y de sencillo Lo voy a preparar Puro queso Oaxaca Por encima Y solito Dejamos que se vaya Gratinando Por mientras Yo creo que Podemos ir empezando Ahora si Con unos taquitos dobles De la salchicha roja Asada Con su respectiva salsa Porque uno podrá decir Oscar Son las salchichas Más baratas El chorizo argentino Sabe mucho mejor Si La neta si Pero cualquiera Que haya estado En una buena carnita Tan mexicana Sabrá que Serán lo que sea Pero de que están buenas Están buenas Hay que probarla Me caete la boca Con esa Wow También se me antojaba Teada 100% mexicana Clásica Y con el oro verde Además Claro Como el aguacate Este chorizo Como ves Ya está listo También Directo Así no podemos servir El sartén al centro Acuérdate No te tienes que llenar Con esto Es nada más Para que te hagas Un taquito Para ir calmando el hambre La carne Apenas viene Wow Eso se ve increíble Pone la bandeja De los comentarios Como el sabor De esta vaina Es tan bueno Como aparenta ser La botanita Es cuando recarga Un poquito más de carbón Ya le calmamos Un poquito el hambre A la gente Y por mientras Puedo ir haciendo Dos cosas Uno Marinar la carne Aquí tengo Una mezcla de sal Pimienta negra Recién molida Y ajo granulado Yo te recomiendo Dos partes de sal Una y media O dos de pimienta Y una de ajo Esto lo podemos usar Para sazonar cualquier carne Pero la parte líquida Que a mi me gusta Para marinar carne asada Que obviamente No sean cortes finos Por así decirlo Es mostaza amarilla Jugo de limón natural Jugo de limón natural No necesariamente mucho Yo le voy a poner Nada más Tres limones Salsa inglesa Que le da muy rico sabor Y aparte Un toquecito dulce Y tu cerveza favorita Cerveza oscura Funciona muy bien De hecho Estas pastillitas Que yo voy a usar Quedan muy ricas Incluso con pura sal Son también Un clásico De cualquier carne asada Es la famosa Short rib O costilla cargada A mi me gusta Sazonarlas de esta forma Fíjate que es bien poquito Además Es una pasadita Nada más Ponle la bandeja De los comentarios Este tigre Utilizó Unos sazones Que si la mostaza Si la hubiera visto La sal y pimienta Por supuesto Pero en específico Nunca hubiera visto La cerveza Y algo así Ponle la banda De los comentarios ¿Cuál es el sabor Que le aporta La cerveza A esta Este famoso Receta Vuelve a la bandeja De los comentarios Que le retiro Bien el exceso Y le pongo Ahora si La sal Al gusto Un poquito De cada lado De esta forma Va a agarrar Otro saborcito Pero sin que se pierda Totalmente el sabor A la carne Puedo hacerlo Así como ves Pasándolo por el líquido O con una brochita Según se te haga Más fácil Y aparte Este marinado Es bien práctico Porque se puede hacer Casi que al momento No es necesario Dejar la carne Horas en el refrigerador Es un sazonado Nada más que se le da Antes de meter al asador Con una media hora Una hora Lo máximo Que esté reposando Nada más Está listo el carbón Y queda perfecto Ya que tengo lista De nuevo la brasa Para adentro Para adentro Las costillitas Que chille papá Esto vas a ver Ahorita Quedan listas Bien rápido Pero aparte Del otro lado Voy a ir metiendo Acompañamiento Igual clásico Las cebollitas Cambray Nopales asados Quedan bien buenos Aunque la neta No a todos les gustan Y elote De estos amarillos Un poquito más dulce Nopales asados Ponle la bandeja De los comentarios Primera vez En la vida Que yo veo Estos notales asados Ponle la bandeja De los comentarios Que son los notales asados Y hay que decir Que debajo De los Ponle la bandeja De los comentarios También Es la primera vez Que veo Este tipo de maíz Ya que en la república Dominicana Solamente tenemos Un tipo de maíz Y estos tigres Tienen como 20 Ponle la bandeja De los comentarios También De que trata el maíz Aceite en spray Y le puedo meter La misma Aceite en spray Wow Esto podríamos decir Que ya es El segundo tiempo O incluso Un poquito Parte del primero Porque las costillitas Te digo Que se asan Bien rápido A una sola vuelta Recomiendo fuego Medio alto Fuego fuerte Cuatro minutos Por lado Incluso menos Ya ves que están Bien delgaditas Cuando yo vea Que ya están jugositas Por arriba Es como yo me vaso Para darles vuelta Y ve nada más Que chulada Se va viendo esto No tiene nada de pie Es una carne asada Que todo el mundo Puede hacer Sencillo Fácil Rico Y no me dejarás mentir Que esto se adora Para cualquier Ya lo sabes Para cualquier cumpleaños Después del partido De fútbol Y falta Falta que esto Como ya dije Sigue siendo apenas La entrada Hay que estar repartiendo La entrada De las cebollitas El nopal Se va avanzando bien Por ambos lados Y a mi me gusta ponerle El mismo queso Queso Oaxaca O cualquiera Que yo Queso Oaxaca Ponle la bandeja De los comentarios A que sabe este queso Porque se ve Que una evidencia De queso Ponle la bandeja De los comentarios A que sabe El queso Oaxaca Por arriba Es todo Voy sacando ya De una vez Las costillitas Para darle El visto Bueno En tacos Y viene El segundo tiempo Papá Así como la ves Directo Para el fierro Esta si la deben Conocer En todo el mundo Esto es la famosa Arrachera en México O entraña En Argentina Bueno papá Esa nunca Lo he movido Pero ponle la bandeja De los comentarios En que consiste Esta carne Esto queda De lujo Y no se tiene que hacer Como yo Si no te gusta Pero algo bien rico De la entraña Es así de carla Como viene Con la grasita exterior Y la membrana Porque esto Ya que esta asado Te igual Recomiendo Fuego altito Esto si va a durar Un poquito mas Que las costillitas Hay que tener cuidado Nada mas Que no se nos pase Porque como tiene mas grasa Pues va a estar saltando Mas la llama Pero el chiste Es que ya que este asada Los tiran con la misma grasa Y la membrana Y ahorita vas a ver Cuando la saque Como queda Por mientras Como ya dije Vamos a hacernos Unos tacos Con estos nopalitos Asados Con queso Los cortamos En tiritas Tacos de nopal Ponle la bandeja De los comentarios En que consiste Esta vaina Y que sabe Esta vaina se ve Apetecible Pero muchísimo Ponle la banca De los comentarios En que consiste Y la costilla cargada Que acabamos de sacar Dios Claro Y ninguna carne asada Que se jate de ser mexican Ya tenemos la salsa Molcajeteada Pero no puede faltar El clásico guacamole Ya te lo sabes Chile, tomate, cebolla Cilantro, limón, sal Y el oro verde Y el oro verde Así de sencillo No, no, no sabía No sabía No me acordaba Como se hacía Wow Si esto no es un taco De carnita asada mexicana Ay papá Que probado uno Ponle la bandeja De los comentarios Y aquí en la república dominicana Deberíamos hacer esta receta Y grabarlo En especial para ustedes Con queso, marataca Y guacamole Aparte para acompañar Cebollita asada Acá estos celotes Ya prácticamente Están listos También les podemos dar Una pasadita Con mantequilla Mayonesa Crema Chile en polvo Ya los puedes hacer A tu gusto Y la rachera Así nomás A un buen cubero Yo creo que también Ya está lista Esto si te recomiendo Dejarla reposar Unos 3, 4 minutitos Antes de cortarla Aunque no está tan gruesa Pero esto es lo que te quería enseñar Es que de verdad No se necesita marinar Pon pura sal y pimienta Una buena rachera Te va a quedar Despectáculo Esto que se ve aquí precisamente Es la membranita Que está pegada a la carne Y que queda bien crujiente Así como ¡Wow! Juego alto Si el sabor además de la rachera Es una cosa Incontundible Ay papá Hay que probar A poner la bandeja De los comentarios Aquí sabe esta vaina Ya como que me entró El hambre Y ponle la bandeja De los comentarios ¿Cuál es el precio De esta carne en México? Simplemente Una auténtica joyita ¡Ay Dios! Ya nada más Ahora si estoy terminando De asar La última ronda Que me quedaba De costillitas Pero creo que no Nos podemos despedir Sin un tercer tiempo ¿No? ¡Claro! Es muy interesante Porque cuando yo era más joven Que no es que esté viejo Ahorita pues Pero casi nunca se escuchaba En la carne asada Sobre la picada Digamos que La picaña Queda apenas de unos años Para que se ha puesto Muy de moda O ponlo en la bandeja De los comentarios Casi no reconozco Los cortes Ni las carnes Ponlo en la bandeja De los comentarios ¿En qué consiste La picaña? ¡Wow! Oye yo prefiero Sal arrotizada O en espadas Tipo al estilo brasileño Pero si la cortamos Así en filetes Le ponemos pura sal Te queda Bien rica también Y la otra cosa Que ya te habrás dado cuenta Es que no estoy utilizando Nada de fuego indirecto Nada de tapas Nada de ahumados Aunque este asador Es muy bonito Y muy versátil Esta carne asada Yo la quise hacer Pues como en la mayoría Yo creo No solo de México Sino en la mayoría De Latinoamérica Donde literal Sacamos una buena Carnita asada Con cualquier tipo De asador Desde el más austero Hasta los más modernos Eso es la ventaja Y la magia De este tipo de asados Como ya dije Cosa sencilla No se requiere Ser un experto 100% ingredientes Que se consiguen En todos lados Carne local Y tienes un éxito Asegurado Para tu reunión Total No creo que haga falta Decir Cómo me voy a comer Esta picaña No hay de otra Hay tortilla El tortilla La son mucho Con demasiado Se la va a comer Con tortilla De nuevo Dios mío La primera salsa Que hizo La salsa tatemada Toquecito de limón Y como siempre Mucho agradecido Para este video Espero que te haya gustado Cualquier cosa Que quieras agregar Ya sabes Abajo los comentarios Están abiertos Más información Los productos que utilizo En mis redes sociales Están en la descripción Y nos vemos pues En el siguiente Ponle la bandeja De los comentarios Tú también te quedaste Flipando Con este pana Como yo me acabo De quedar Ahora mismo Impresionante Y hasta aquí Una nueva emisión Del mini intivision Ponle la bandeja De los comentarios A que otro video De este pana Deberíamos reaccionar Y Nos vemos en la próxima